En entrevistas por separado, el presidente estatal del PRD, Hugo Estefanía Monroy, y la diputada local Yulma Rocha Aguilar, exhortaron a las autoridades estatales y municipales a inspeccionar los 123 albergues que existen en Guanajuato. Explicaron que cabe la posibilidad de que algunos niños sean maltratados o sufran abusos sexuales, como se presume ocurría en la casa de Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán. Donde hay muchos niños y niñas sufriendo, padeciendo este problema, donde no los dejan. Ver a sus familiares donde son golpeados, donde viven de una forma precaria, y el DIF municipal no hace nada al respecto. También es necesario que informen más a fondo sobre las condiciones físicas y psicológicas de los menores guanajuatenses que estaban internados en la gran familia, dijo la diputada Yulma Rocha Aguilar. Bueno, ya estamos solicitando en el DIF estatal, sobre todo, qué tratamiento se le está dando a los menores. Me parece que aquí la autoridad está obligada a resguardarlos a su integridad física y psicológica. Según Hugo Estefanía, los niños guanajuatenses que estaban internados en la casa de Mamá Rosa no han recibido la atención que requieren. Y no ha habido el acercamiento, ni el apoyo psicológico, moral, por parte del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, para acercarse a estas personas y ofrecerles cierta ayuda. Los niños están muy traumados, muy lastimados. A todos debe atendérseles de manera urgente. Con imágenes de Daniel Olvera, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.